Estoy pensando que si hago unas gorras, unas camisetas, alguna funda de móvil o una taza, alguna cosa así con logos de Infoes, con alguna cosa interesante y se la regalo a mis suscriptores, estaría bastante bien, yo creo que sería una buena idea. Hola que tal chavales, bienvenidos a Infoes, voy a hacer varios diseños con logos de Infoes, entonces he pensado que la típica taza, la típica camiseta, la típica gorra, alguna pegatina o una funda para el móvil voy a hablar con esta nueva empresa y voy a enseñar un poquito como se hace un pedido, como se pide, en directo con vosotros haciendo un pedido y luego dentro de una semana más o menos, creo que tarda una semana o 10 días, cuando me manden el producto hago un unboxing y ya os cuento realmente si es la calidad que tiene, como es en la página web, vamos a afinarlo todo por semana, vamos a ir a la pantalla y os enseño como hago el pedido, como me registro y ya directamente os digo, bueno primero me voy a registrar yo y luego ya os enseño ¿vale? Bueno chavales, ya estamos aquí en la página de Camalón, la verdad es que es un diseño bastante limpio y muy importante, aquí siempre arriba vemos que pone algún descuentillo y por ejemplo tenemos un descuento de 15% con este código, luego otra cosa muy importante es registrarse, te puedes registrar directamente con Facebook no es esta cosa que tienes que pensar que es el nombre, el apellido, tu dirección, un chorro de cosas que tienes que poner yo ya estoy registrado pero te puedes registrar directamente con Facebook y lo haces en prácticamente en un minuto lo haces por aquí pone mi dirección, pone mis datos, vamos a hacer un pequeño pedido de cosas para pedir, por ejemplo una taza, una tacita, la típica taza que puedes poner con tu logo y vamos a ver los colores, bueno como el color de Info es el rojo con azul y eso voy a poner el rojo voy a añadir un diseño, yo aquí tengo diseños ya hechos, aunque yo puedo subir imágenes, aquí tengo diseños pero yo puedo coger aquí y subir algún logo o alguna imagen, pero voy a poner el diseño que tengo, cojo el logo de Info es, te lo cuadro más o menos en este lado lo bueno de la taza es que tienes como más espacio para poner más cosas, voy a poner este nuevo diseño de menos es más de este año de Info es, voy a ver como lo cuadro un poquito más grande tal que así, vale una cosa interesante es esto, lo del 3D tú ya ves como te va a quedar la taza vale, como va a ser más o menos la taza y la añado a cesta y una vez que la añades a cesta otra cosa bien es que te dice sugerencias, con este diseño puedes comprar una bolsa de tela, una chapa, un imán bueno, yo digo que haré una de esto y voy a añadir por ejemplo una funda del móvil que está aquí tienen gorras, tienen funda del móvil, tienen espejos, tienen cosas de papelería, camisetas bolsas, calentarios, pegatinas, imanes, chapas, tienen un montón de cosas voy a elegir una funda para el móvil, vale para el iPhone 6 i2 iPhone 6 Plus, iPhone 6 normal esta, esta, que esta no me acaba de convencer que tiene como el reborde aquí a mi me gusta esta que es más como más bonita, como más sencilla vale y voy a añadir un diseño voy a subir las imágenes voy a poner este por ejemplo que es como más clarito y voy a cambiar el color el color de fondo voy a poner un azulito, vale un azulito así un poquito más oscuro este y lo añado a la cesta la verdad es que es súper sencillo es como ir pegando pegando logos e ir poniéndolos o sea, aquí si yo voy a mi carrito pues ya me dice lo que tengo tengo una taza y tengo una funda ahora por ejemplo si yo quiero añadir otro diseño digo añadir diseño y me llevo otra vez a la página de aquí entonces yo ahora por ejemplo digo otra imagen de la que tengo aquí y cojo por ejemplo esta negra que es de color más negro y ahora claro cojo un color más clarito por ejemplo este azul que es un azul más clarito y lo añado a la cesta y ya lo tendría añadido la verdad es que es súper intuitiva la página lo bueno es que es muy intuitiva no es estas típicas páginas tediosas que entras que haces un montón de cosas para hacer un diseño para pegar una cosa es súper intuitiva ahora vamos a crear una camiseta me voy a las camisetas aquí hay varios modelos manga corta, manga larga de tirantes, sudaderas yo voy a coger la manga corta voy a coger manga corta y estas que son como de algodón orgánico hay dos yo voy a coger la de algodón orgánico esta de hombre a ver que color así bonito mira este esta más este color que yo tengo un logo con este color voy a coger el área completa y voy a añadirla la añado y voy a subir bueno voy a subir una imagen de esas que tengo aquí por ejemplo esta mira más o menos quedaría así me entra casi prácticamente justo voy a hacerla un pelín más pequeña y añadir a la cesta aquí elegiría la talla y ya tendría la talla M voy a añadir ahora unas pegatinas que tienen varios que son económicas transparentes forma personalizada las transparentes están bastante bien para el tema de ponerlo por ejemplo en un móvil ponerlo por ejemplo en el coche está bastante bien forma personalizada porque a mi me gusta que yo tenga mi propia forma tipo troquelado 100 pegatinas yo creo que con 25 pegatinas voy bastante bien aquí vemos variados diseños para ponerlas voy a añadir mi diseño y voy a poner el logo de Infoes por supuesto y a ver como como me lo cuadra vemos que me ha hecho aquí como la forma directamente voy a cambiar el diseño para poner para claro la pegatina en sí si yo se la doy a alguien pues bueno es el logo de Infoes pero si no sabe que es el logo pues se queda igual voy a poner aquí abajo la página web para que que tenga un poquito más de feedback con mi página web subo un diseño diferente y pongo este que es luego pegatinas a ver como me lo me lo cuadra ahora a ver que tal me lo hace bien ahora mucho mejor le tengo aquí este esta imagen y guardo guardo el diseño ahora voy a crear unos imanes para todo el mundo tiene imanes en la nevera esto está muy bien porque los puedes ir regalando y cada vez que abra alguien la nevera en su casa se encuentre ahí con el con tu publicidad en este caso pues con mi página web vengo para acá este es el redondo flexible redondo los flexibles no me acaban de convencer mucho prefiero que sea tipo como si fuera una una chapita que sean un poquito más más bonitos 50 imanes yo creo que con 25 con 25 voy bien voy a añadir mis diseños aquí me deja los diseños que tengo y voy a poner pues el logo de infoest uy esto está muy grande voy a hacerlo más pequeñito y lo dejo ahí cuadrado y el color un color así uy este es muy mira este sí lo único que este logo no es transparente voy a quitarlo para poner un logo transparente voy a darle aquí a fondo creo que el transparente es este en efecto este es el transparente uy ya no me cuadra tanto este color voy a cambiar el color un amarillentillo así uno mira este colorcito está entre dos no sé si elegiré este o este ya veré lo voy a añadir en la cesta y luego ya veo si elijo uno de los dos ahora voy a ir aquí a los productos y creo que tengo todos los productos ya elegidos tengo las chapas los imanes las pegatinas dos fundas una taza y la camiseta lo que más me preocupa realmente es la camiseta y las fundas del móvil y ahora os cuento os cuento por qué voy a decir aquí sí que tengo un código a ver si me hace el descuento este lo voy a copiar doble 15 voy a pegarlo aquí voy a quitar el punto ok y a ver si me hace el descuento sí ya me lo ha puesto aquí cupón añadidor correctamente y sí sí me ha hecho me ha hecho el descuento o sea que que está bastante bien yo voy a hacer este pedido de varias cosas y dentro de una semana o diez días no sé más o menos lo que tardarán en llegar cuando llegue hago un unboxing ya os cuento realmente si es como pone aquí en la fotografía porque en la fotografía todo es muy bonito luego tiene que llegar aquí y ver si realmente merece la pena o no bueno chavales pues la verdad es que estoy un poquito nervioso porque a ver de todo lo que he pedido está bastante bien hay dos cosas que no me acaban de convencer os cuento tanto la camiseta como las fundas de los móviles yo ya he pedido en otras páginas camisetas y fundas de móviles y la camiseta la serigrafía siempre viene muy bien pero luego la camiseta suele ser o de mala calidad a mí siempre me gusta que me den la opción de yo poder comprar la camiseta y poder mandarla no tengo esta opción vamos a ver qué tal llega la camiseta si es de una buena calidad o es una camiseta de esas más o menos baratillas y la funda de los móviles porque ahí te aparecen como muy bonitas como bien perfeccionadas pero luego te llega el móvil y que si no te encaja bien tiene como sus cosas espero que me llegue no sé cuánto tardarán imagino que una semana o 10 días y cuando me llegue todo ya os digo directamente si porque la taza yo creo que son estándar las tazas suelen ser bastante bien las pegatinas suelen vivir bastante bien pero son dos cosas que siempre en otras empresas me ha fallado un poquito tanto la camiseta como el tema de las fundas de los móviles o sea que más o menos espero que esté bien os voy a dejar en la descripción un link a la página web de esta de Camalón y también os voy a dejar un link a las camisetas a las pegatinas a los accesorios que tienen para que podáis hacer un pedido o mirarlo echarle un vistacillo en la página web ya sabéis chavos si os ha gustado el vídeo denle un me gusta se puede suscribir al canal y como siempre digo sigaos en Facebook sigaos en Twitter hasta luego chavales ¡Gracias!